Música El día de hoy vamos a elaborar un baguette reposado al estilo francés. Para ello vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Tenemos aquí harina de trigo de fuerza, un poco de agua fría, mantequilla a temperatura ambiente, sémola de trigo, levadura de la que es fresca, por acá también tenemos masa madre, clara de huevo, sal fina, mejorador de pan y un poco de azúcar. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, el primer paso va a ser activar nuestra levadura fresca. Para ello voy a tomar una cucharada de la harina que se pidió, un poquito de azúcar y mezclo muy bien. Es momento de añadir un poco de agua tibia, solo para activarla. Ya que se haya integrado muy bien, es momento de reservarlo. Ahora vamos a comenzar a cernir muy bien nuestra harina, junto con el azúcar y nuestro mejorador de pan. Formamos nuestro clásico volcán y en el contorno vamos a ir añadiendo nuestra sal. En el centro vamos a colocar también nuestra levadura, que ya está activa. Y nuestra agua fría poco a poco. Vamos a ir mezclando muy bien, hasta formar un amasivo. Ya que lo tengamos más o menos así, es momento de añadir nuestra masa madre. La incorporamos y es momento de comenzar a trabajarla ya con nuestra máquina. Podemos ir añadiendo un poco más de agua, si es que la masa lo requiere. Ya que nuestra masa ha comenzado a despegarse de las orillas, es momento de añadir nuestra mantequilla a temperatura ambiente. Y mezclamos muy bien. Mi masa ya está lista. Lo que he hecho es dividirla justamente a la mitad. Para este proceso lo que hice fue pesarla y así vamos a obtener dos barras. Vamos a dejar descansar una de lado y mientras vamos a trabajar con la primera. Colocamos una cantidad suficiente de harina en nuestra superficie y comenzamos a estirarla con los dedos suavemente. Y vamos a enrollarla. La dejamos un poco de lado y hacemos el mismo proceso con la otra. Ahora ya que las tenemos las dos así, lo que vamos a hacer es aplanarla un poco con nuestro rodillo. Queremos formar un rectángulo. Ya que hayamos formado nuestro rectángulo, es momento de comenzar a hacer el enrollado final. Para ello vamos a ir enrollando y vamos a ir presionando muy bien para que la masa se vaya uniendo y no se abra. Ya que llegamos a la parte de la unión, es importante ir pellizcando muy bien para asegurar que queden unidos. Y por último tomamos un poco de la misma harina y vamos a comenzar a darle la forma de barra. Recuerden que en las puntas es importante hacer un poco más de presión para que quede como una especie de triángulo. Y repetimos lo mismo con nuestra otra porción de masa. Vamos a hacer un poco más de puigilante. Es momento ahora de utilizar nuestra semola. Vamos a espolvorear un poco sobre nuestra superficie y vamos a pasar nuestro baguette encima de ella. Por aquí yo ya tengo preparado mi molde para baguette. En este caso lo he engrasado un poco con mantequilla y ahora voy a espolvorear semola por encima. Y es momento de poner nuestro baguette en el molde. Vamos a realizar lo mismo con el otro. Ahora ya que los tenemos así es importante realizarle los cortes. Para ello voy a utilizar una navaja y vamos a ir haciendo cortes en diagonal. Ya que los tenemos de esta forma es importante que se vayan a reposar al refrigerador por espacio de dos horas. Ahorita nos vemos. Transcurrido el tiempo de reposo nuestros baguettes ya habrán doblado su volumen. Podemos verlo. Vamos a retirarles el plástico. Y también yo adicional he colocado aquí una tira con papel encerado para evitar que se peguen. Este mismo proceso podemos hacer si nosotros no tuviéramos un molde para baguette. Ahora, por acá ya tengo preparada mi mezcla de clara de huevo con un poquito de agua que voy a utilizar para barnizar muy bien mi baguette antes de meterlo al horno. Ya que los hemos barnizado muy bien, nos los vamos a llevar al horno. Unos 15 minutos a 200 grados centígrados. Si nosotros tuviéramos un horno con vaporizador es momento de activarlo para poder meter nuestros baguettes y que les quede una corteza crujiente. Pero si lo estamos haciendo de una manera más convencional con un horno que no tiene esta función, lo que podemos hacer es esparcir un poco de agua con un atomizador por encima. También vamos a colocar un poquito de agua caliente en nuestro horno para que genere vapor y pueda hacerle esa costra a nuestro baguette. Entonces vamos a llevarlo al horno y nos vemos en 15 minutos. Transcurridos los 15 minutos, lo sacamos y vamos a volver a barnizar. Podemos también atomizar un poco de agua sobre los baguettes. Y ahora los vamos a regresar al horno para que estén otros 15 minutos, ya se complete su cocción y estén dorados. Nuestros baguettes ya salieron del horno. Podemos notar que tienen un tono muy dorado y suena hueco y crujiente al golpetearlo. Y es así como quedan presentados ya nuestros baguettes. Son ideales para poderse acompañar con una tabla de quesos y disfrutarlos al máximo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos hasta la próxima.